Don Gediondo Radio, noventa y cuatro punto cuatro FM. En Colombia ya tenemos las siete en la mañana con dos minutos, hora de las noticias. Con Carlos Armando Gómez y todo el equipo de Noticias RPTV y el Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. En otras noticias, en los últimos dos años, la Contraloría General de la República detectó en el departamento de Arauca hallazgos fiscales superiores a los cuarenta mil millones de pesos, todos en recursos del sistema general de regalías. Edwin, su amplia la noticia. Las inversiones ejecutadas con recursos de regalías en el departamento de Arauca siguen presentando inconvenientes, así lo evidencian los hallazgos con presunta incidencia fiscal por cuarenta mil doscientos cuarenta y siete millones de pesos, viviendas de interés social, acueducto y alcantarillado, centros culturales, entre otros, se convierten en nuevos elefantes blancos. Al respecto, Jaime Zapata, Contralor Delegado, Sector Regalías. La planta de tratamiento fue una inversión ineficaz, una inversión inútil. Ahí se perdieron diez mil millones de pesos, pues con todas las afectaciones, el alcantarillado del corregimiento de Puerto Jordán, esto es en Tame, el municipio, perdón de Tame, le entrega los recursos a una empresa llamada Caribabari, que es la empresa de servicios públicos, y terminan porque nadie lo operó. En conclusión, sin agua, sin energía, con una incertidumbre grande, hay siete mil trescientos millones invertidos desde el año dos mil trece, y hay doscientos treinta y ocho familias esperando en sus viviendas. Más información a través de nuestra página de internet, triple W punto noticias RPTV punto com. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente inicio de semana. Hasta pronto.